Lo del PP ha sido una catástrofe sin paliativos. Sí, pero lo de Susana también matizarlo, ¿eh? Sí, llevas ya bien. Susana Díaz ha perdido 100.000 votos, habiendo más participación y habiéndose incorporado votantes. Sí. Ha sacado el segundo peor resultado después de 94. Pero ha mantenido 47 escaños. Evidentemente, lo que pasa es que al lado del PP, Susana Díaz, pues es espectacular su resultado, pero porque lo del PP es horrible y desastrosísimo. Si no, no estaría tan contenta Susana Díaz. La procesión va por dentro, ¿eh? Estábamos coleccionando reacciones divertidas. Lo del PP, don Eurico, puede resumirse en un poema que empezaba cualquier tiempo pasado, fue mejor. De don Jorge Manrique, ¿no? Sí, sí. Se llama Coplas a la muerte de su padre. Sí, de él, del padre de don Jorge. Es preciosa, por cierto. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Allí van los señoríos, dispuestos a seacabar y consumir. Y es catalán. Y es catalán, ¿eh? Como usted puede ver, los catalanes son gente muy culta y muy versada en la cultura española. Es lo que tiene el plan antiguo, que era cuando se hacía un buen bachillerato. Bueno, vamos a ver, nosotros no somos el plan antiguo, somos el plan anterior. ¿No? Sí. Eugenia, casi. Bueno, lo primero que hay que decir es que ayer hubo elecciones en Andalucía. Sí, señor. Que las interpretaciones, como siempre... Van por barrios. Van por barrios y que cada uno arrima el asco a su sardina o el agua a su molino. Sí, exactamente. Y luego están los datos objetivos, ¿no? Los datos objetivos que son muy importantes. El primer dato objetivo es que Andalucía se ha dado un nuevo giro más a la izquierda todavía. Si ya lo tenía, lo ha profundizado. Sí. Por tanto, Andalucía en su conjunto se siente de izquierdas, vota a la izquierda. Uh-huh. Y además... No. ¿No se le oye bien? No, no, que no te oigo a ti. Puede ser además, Julio, una cosa. Sí. Es que el ciudadano español y el europeo, después de tantos años de ver cómo el Estado crece y te resuelve algún problema, no estoy dispuesto a que el Estado no resuelva todos los problemas. Y eso hace que en vez de volverse a la izquierda, lo que se vuelve es a la comodidad de esperar que el Estado te resuelva las cosas. No me cabe la menor duda de que hay una cuestión de fondo que es la que usted dice. Creo que es esta. Cualquiera que solucione problemas, aunque resolucione mal, y aunque cuesten carísimos, pues se va a elevar el voto y si se le amara en vez de derecha o se le amara lo que quieras, acabaría votándola. Por lo pronto en Andalucía lo que parece sostenible es la corrupción. Es decir, es evidente que tú puedes presentarte con un balance como el que se ha presentado Susana Díaz y lo que representa. Susana Díaz es Felipe González, es Griñán, es Chávez, es 3.000 millones de euros. Sí, pero de corrupción repartida que os he visto, ¿eh? Claro, 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 claro. Bien repartida, ¿eh? Sí, 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 suma cero esto. O sea, si a mí el jefe de mi empresa se forra y yo paso hambre, no estaré a favor. Si él se forra proporcionalmente a que es el jefe y yo me forro proporcionalmente a tal, y además de vez en cuando me cae con un arginaldito, igual no estaré en contra. Sí, no sé por qué he puesto este ejemplo. Sí, lo que pasa es que esta misma situación se daba hace tres años y medio. Susana Díaz plantea unas elecciones sin ningún motivo, solo porque a ella le conviene, ¿vale? Ella se hace su agenda, no la agenda de Andalucía, ni de los parados de Andalucía, ni de la educación en Andalucía, ni de la sanidad, cuyos niveles son dramáticos. El paro juvenil ya es insoportable. Cuando en Europa hablas de un 50% de paro juvenil, te miran diciendo, ¿hay un sitio donde haya un 50% de paro juvenil? Andalucía. ¿Eh? Como lo hay en Canarias o como lo hay en Extremadura. Bueno, curiosamente, quien está gobernando es la izquierda. La izquierda que es la que aparentemente se ocupa del progreso social, de la redistribución de la riqueza, de la justicia, mantiene unos niveles que hacen que la desesperanza en muchísimas personas... Es decir, bueno, la frustración llega a un cierto anquilosamiento. Es decir, que la gente ya, pues con vivir mañana, pues oye, nos tomamos unas tapitas, las terrazas se llenan con la cañita... ¿Puedo colocar el chiste que coloca Ramón siempre que se habla de esto, que es muy claro? Que a la izquierda le gustan tanto los pobres que los fabrican. No, dos andaluces, Marbella o donde quieras. Marbella no, que queda mal, otro pueblo. Tomándose su... En Antequera, en dos hermanas. Dos hermanas, no hay mar, pero... Y entonces pasan los europeos, dos alemanes o un alemán y una alemana mayores y tal, y uno le dice al otro, fíjate, trabajando toda la vida estos para conseguir lo que nosotros tenemos gratis. Bueno, pero sí que hay un nivel de... Es bastante real, ¿eh? Sí, sí, de frustración, desesperanza, conformismo, pero un conformismo en unos niveles pequeños, ¿no? Y una estructura muy clientelar, la PSOE. Por eso, si la suma de pequeños cholitos que te van cayendo hacen que tu vida sea, como se decía antes, cómoda y regalada, aunque sea poco regalada, ¿para qué vas a buscar un palacio si has que trabajarlo? Bueno, pero fíjese dónde ha dejado... A mí lo que más me impacta es ver dónde el zapaterismo ha dejado la expectativa que puede tener la gente, los ciudadanos, en la política. Es decir, que Susana Díaz, que la escuchas hablar y especarse... Puede ser muy populachera, muy como Belén Esteban, si quiere, es una persona muy cercana, muy tal, como tanta gente. Pero claro, pensar que el diseño político, que la administración de los recursos públicos, que el manejo de los recursos humanos que tiene enormes una administración, están en manos de personas tan poco preparadas, tan poco preparadas, da muchísimo miedo. Pero si es que además, si al día siguiente escuchas que lo que ha ocurrido con Susana Díaz ayer, es que pasado mañana Susana Díaz puede tener la fuerza, el caudal suficiente de legitimidad política como para dar el salto y venir a presidir el gobierno de Madrid, entonces dices, bueno, es que no hay nada que hacer. Es que verdaderamente no hay nada que hacer. Hay poco que hacer. Entonces, lo único que hay que hacer probablemente es lo que nosotros hacemos desde aquí, modestamente, que es hacer una crítica lo más tranquila, pero lo más racional, lo más fina posible a las cosas que ocurren. Es decir, yo creo que el que Susana Díaz se haya instalado ya como una alternativa real al posible gobierno de España dentro de ocho meses, es terrible. Sinceramente les digo que es terrible. A muchas personas no les parece lo mismo. A mí sí me lo parece. A mí sí me lo parece. Pero claro, haber tenido como ministra a Viviana Aido, a Leire Pajín. Es decir, creo que es mejor Susana Díaz que Viviana Aido. Bien, pero es que al final lo que tenemos son personas que no están preparadas. Es decir, yo admiro muchísimo a Elena en Francia, la escuela de administración. Si Zapatero ha podido ser presidente del gobierno, puede ser cualquiera. Claro, el problema... Usted y yo podemos ser consejeros delegados de Coca-Cola a España. Claro, pero normalmente deberían gobernar los mejores. Deberían gobernar los más preparados. Al menos los que sepan rodear. Porque se trata de una cosa muy delicada que es la administración de lo de todos. Y ojo, que cuando cometen errores no dejan de tener consecuencias muy graves y muy importantes. Mirar a la crisis. Claro. Entonces el Partido Popular, que es el siguiente, digamos, aparte de lo de Susana Díaz, el Partido Popular ha tenido los peores. Usted lo escribe hoy en Gaceta.es. Desde 1990. El artículo es magnífico. Se lo agradezco. Y se lo recomiendo a ustedes. Es decir, el Partido Popular ha obtenido unos resultados que Margallo mismo esta mañana confirmaba que no esperaba. En 10 segundos, don Julio, porque nos vamos a publicidad, que es de lo que vivimos. Estamos en publicidad. ¿Ya estamos? Estamos en publicidad de tele. O sea que estamos en el streaming. ¿Y eso quiere decir que paramos? Estamos en el streaming, no. No, no, porque estamos hablando para todos nuestros seguidores de Internet. Que no son pocos, además. A la rueda de prensa de Floriano nos podemos ir, me dice María Durán. ¿Quién es usted a escuchar a don Carlos Floriano? Pues adelante. Lo añadirán mucho. Cuanto volvamos de la publicidad, María, muchísimas gracias. Y sabrá que ayer no salió ni Floriano. Dice Floriano que estamos en un momento complicado. Y que les ha afectado la aparición de nuevos grupos políticos. A lo cual podríamos añadir, si se le ha ocurrido al solo, o le han ayudado. Está preguntando Cristina de la Hoz. Pero Floriano, ¿dónde está compareciendo? En la sala de prensa. Hay que suponer que Albert Rivera, todos los votos que tiene, son ex PP. Probablemente hablan de un 80%. Porque creo que se ha sacado, ¿cuántos han sacado? 350.000, puede ser. 360.000. ¿Y el PP ha perdido 500.000? Prácticamente los que ha perdido el Partido Popular. Es que la dentellada es casi... ¿Y por qué un señor del PP puede votar, en teoría, a un partido que es centro-izquierda? Bueno, pues porque se le ha hecho anidar la idea a los votantes del Partido Popular que Ciudadanos era la alternativa que Podemos no les daba. Porque es como la ley de los grandes números, Josep María. Aquí hay una foto grande que genera en los propios medios de comunicación. Y en la foto grande lo que se ha generado es dos partidos en crisis, que son el PSOE y el Partido Popular. Estamos de nuevo en julio en televisión, ya hemos vuelto de publicidad, perdóneme que le haya vuelto a cortar. En absoluto. No, no, decía que hay una gran foto, una foto muy grande, que es que tiene muy pocos matices, y es que hay dos grandes partidos incapaces de regenerarse a sí mismos o poco capaces, el PSOE un poco más que el Partido Popular. Y luego hay unos partidos que emergen, no por casualidad, sino porque ambos contendientes alimentan que esos partidos prosperen. Cuando dejas un espacio por cubrir, siempre va a haber... Vamos a ver, Podemos está donde está, porque se le han dado cientos, miles de horas en las grandes televisiones, en los grandes medios de comunicación, para que subiera. O sea, no es tan por casualidad. Albert Rivera ha conseguido nueve escaños, ocho o nueve escaños, nueve escaños en Andalucía, porque durante el mes de enero, durante el mes de enero, previo, un mes, claro, se le ha llevado a 19 espacios nacionales en televisión y en radio para que fuera conocido, para que pudiera dar su discurso, su mensaje. Se le ha metido en la propia crítica de los partidos. Es decir, el Partido Popular ha identificado a Ciudadanos como un adversario. Si hubiera identificado a Vox, cosa que no ha hecho, ¿por qué identifica a Ciudadanos como su adversario? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué el Partido Popular, pudiendo no dar cancha en determinados medios, sí se le ha dado a Ciudadanos? Y han permitido y han propiciado esta situación. Sí, pero yo creo que además de eso, hay otro matiz que me gustaría destacar. A Ciudadanos, que es Albert Rivera, no nos engañemos, por mucho que sea Melbert y a Sanz no le guste, la aureola que tiene es de héroe en tierra austríaca. Vamos a escuchar un momento, si os parece, a Carlos Floriano, a ver cómo justifica el fracaso, la derrota sin paliativos del Partido Popular en las elecciones andalucias de ayer. Nosotros somos un partido que responsablemente toma las decisiones que piensa que hay que tomar para sacar a España de la crisis independientemente de cuál sea el coste electoral. Nosotros no tomamos una decisión pensando en los votos que nos puede costar o que nos pueden dar. Nosotros tomamos las decisiones en el Partido Popular en función de si eso beneficia o no beneficia a los objetivos que como país tenemos. Si no hiciéramos eso, no seríamos el Partido Popular, seríamos otros partidos. ¿Qué hemos pensado? Que hay que tomar decisiones y que de esas decisiones se deriva el beneficio para España y para los españoles. Y esa reflexión es del Partido Popular y si esa no fuese la reflexión del Partido Popular estaríamos equivocados. Por eso, es decir, se trata de tener muy claro esto, de actuar responsablemente porque no puedes, si eres un partido de gobierno, no puedes dedicarte a tomar decisiones pensando en cuántos votos te cuesta o no te cuesta algo. Tienes que tomar decisiones si piensas que esas son las mejores, las mejores para los ciudadanos, las mejores para resolver la situación en la que están. Y este país, como ustedes saben, España, en el 2011 estaba en una situación determinada y afortunadamente ahora esa situación en la que está ha cambiado. Lo que era caída es subida. Lo que era destrucción de empleo es creación de empleo. Lo que era reducción de los afiliados a la Seguridad Social ahora son más afiliados a la Seguridad Social. Y creo que nosotros tenemos que seguir trabajando precisamente en esa dirección. porque creo que eso es ser del Partido Popular, eso es la esencia del Partido Popular. Trabajar, trabajar y trabajar para mejorar la vida de la gente. Y por eso, eso forma parte del ADN del PP, del partido. Yo creo que no es que leguen tarde, es que no basta. Claro. No basta, no lo suele. Porque además, si uno mira fríamente, qué es lo que ha hecho el gobierno que haya afectado a un andaluz, que no haya hecho la Junta de Andalucía, que la haya afectado más. Absolutamente nada. Al contrario, la Junta de Andalucía sigue regalando pedes, subsidios, paguitas. El PP lo que le ha pasado es lo que te decía antes, que la imagen que se tiene de Rajoy es un señor que no es héroe, o sea, que es un acomodado en tierra propia. Y eso no gusta. Y eso hace perder votos. En cambio, Ciutadans, a pesar de que en teoría es de otro espectro político, se identifica como el ojalá, porque en temas complicados y que traen problemas cuando los declaras, véase el tema de España en Cataluña, es un señor que es capaz de coger el toro por los cuernos y recalar. ¿Y en qué medida el candidato puede haber influido en este desastre? Yo creo que muchísimo. Usted lo dice en su artículo, ¿no? Usted cita que fue Soraya la que decidió apostar por un hombre suyo contra la opinión de otras partes del partido, ¿no? Que creían que Sanz tenía ya una imagen labrada y un trabajo hecho en Andalucía, ¿no? Bueno, apostaron por Moreno Bonilla. Yo creo que Soraya, con la visión puesta, como ha hecho con el pacto con el grupo Prisa en su propio posicionamiento, pues elige a una persona que cree que en el futuro puede ser un aliado para otras aventuras. Habían trabajado juntos cuatro años. Y la realidad es que el aliado de Soraya, pues, tendrá que ir pensando en hacer las maletas y en buscar nuevos acomodos, ¿no? Sí, yo de todos modos le exculparía bastante. Buscar un par de consejos de administración, ¿no? Yo les exculparía bastante a Moreno Bonilla. ¿A Moreno Bonilla? Sí. Creo que pobrecito. Lo único que ha hecho en los debates no lo ha hecho precisamente mal. No, pero no es una cuestión de debates, francás. La sociedad andaluza es una sociedad compleja. Sí, hombre. Y que lo que quería es... Grande. Un Andaluc nacido de la calle. Y usted de repente le coge a un señor con un paracaídas y lo mete ahí dentro. Le saca de un despacho en Madrid y lo lleva allí. Y en tres meses quiere usted que recupere lo que los demás han estado pisando y pateando durante años. Eso simplemente no es posible. Pero vamos, conociendo a Santi, conociendo a Juan Moreno, no sé con cuál me quedaría. No, sí, el problema es con cuál se quedaría los andaluces. Sí, yo no he conocido. Tampoco tengo claro con cuál se quedaría. Pero parece que los andaluces con Moreno Bonilla no se quedaría. Con Moreno Bonilla no. Pero, por ejemplo, igual con algún alcalde andaluz, de los que ha conseguido ganar una alcaldía y patearse la calle. Y alcaldesa es extraordinario. Por eso, por eso. Estoy pensando en María José García Pelayo, la alcaldesa de Jerez, por ejemplo. Es una mujer con mucho tirón popular. O de Sevilla mismo. Bueno, quizás ahí, quizás está echando de menos el votante tradicional del Partido Popular, está echando de menos un liderazgo. Un liderazgo y el cumplimiento de un programa, ¿no? Sí, pero es que fíjate que el liderazgo del PP es muy fácil, ¿eh? Desde la arriba se deciden los líderes de abajo. Y en general el mundo funciona al revés. Hasta la zoología explica, o la sociobiología, que en general el líder es el que entre los suyos destaca y sube un peldaño. Entonces, ese te da garantías, una como mínimo, que es capaz de aglutinar a los de abajo. Si tú lo pones desde arriba no tienes ni hasta. Pero Rajoy, desde ese punto de vista, es un poco el antilílogo. Por eso, porque van a caer los líderes. Bueno, vamos a ver, las comparecencias de ayer mismo, después de ver los resultados electorales, te dan una muestra de hasta qué punto en el Partido Popular los actuales dirigentes, en cuanto hay una mala noticia, se esconden. O sea, desaparecen. Estábamos leyendo hoy que el dato es... Es una cosa tremenda. Pues eso, tremenda, ¿no? En política. El dato es tremendo, esta mañana, esta mañana en la Junta Directiva Nacional del Partido Popular, faltaban Juan Vicente Herrera de Castilla y León, Ignacio Diego de Cantabria, Alberto Fabra por Valencia, Luisa Fernanda Rudi de Aragón, Pedro Sanz por La Rioja, Ignacio González por Madrid, por supuesto, tampoco ha ido. Todos estos varones territoriales estaban convocados esta mañana y no se han hecho la foto, no han ido. Los que estaban confirmados. Feijó, sí. Feijó tampoco ha ido. Feijó tampoco ha ido. Es un dato. Es un dato. Es un dato. ¿Y qué explicación ha habido? ¿Ha habido ya alguna nota de lo que ha explicado Mariano Rajoy? No, de momento ninguna. Un teletipo que acabo de leer hace diez minutos, ¿no? Que me ha sorprendido casi... La ausencia. Sí, sí, las ausencias. Casi más que el titular del teletipo, que era lo que se había filtrado hasta ese momento, porque la reunión era puerta cerrada de Mariano Rajoy, diciendo que los resultados no eran extrapolables, para mí era más destacable las ausencias. Las ausencias de los varones territoriales y el hecho de que sea Floriano el que dé la cara y no María Dolores de Cospedal. Bueno, ese es una... Otro dato interesante. Probablemente uno de los cambios que vamos a ver a corto plazo es que haya un portavoz del gobierno, que figura que no ha existido, que existió en todos los gobiernos de José María Aznar, porque era un dique de contención y era una... digamos el espejo donde podían verse las acciones del Partido Popular, las acciones de gobierno, y este gobierno ha preferido el plasma de Rajoy que un portavoz, alguien que fuera la cara amable, inteligente y lúcida del gobierno del Partido Popular, ¿no? Es decir, probablemente a estas horas ya se están planteando la posibilidad de que haya un portavoz del gobierno que sea capaz de transmitir eso, ¿no? Bueno, en Pablo Casado tienen una opción interesante. Bueno, pero no puede ser un portavoz del gobierno. Normalmente era un ministro, ¿no? El que hacía de portavoz del gobierno, ¿no? O un secretario de Estado. Ya lo inventó Felipe González, esto. Yo creo que ahora no se están planteando eso, se están planteando que impuestos rebajan. Bueno, claro, claro, las medidas de gobierno concretas que puedan ser amables y... Bajar el IVA de no sé exactamente qué, pero... Sí, probablemente en la línea de lo que acaba de decir Floriano, que ellos no están pensando en los votos, ¿no? No, nunca. ¿Cómo puede salir a decir que ellos no piensan en los votos? Porque no piensan bien en los votos, piensan equivocándose. Bueno, ellos se sacrifican, ¿no? Por los españoles. ¿Comparten ustedes la frase, no por repetida, quizá menos cierta o no? No sé qué opinan de nuestro buen amigo Balbás, de que el 24 de mayo puede ser el Waterloo del PP. Pues, vamos a ver. Yo creo que los datos, a pesar de lo que diga Mariano Rajoy, sí son extrapolables. Y que ya hay tendencias marcadas. En esa foto que le decía, sí existe ya el principio y el inicio de procesos, clarísimamente. Y bueno, veremos qué hacen ahora las televisiones con los partidos emergentes. Que ese va a ser un dato muy interesante, porque hasta la fecha... Cortarles las alas. Vamos a verlo. Hasta la fecha se les ha dado toda la cancha posible. ¿Van a hacer exactamente lo mismo hoy? Radio Nacional de España, Televisión Española, las grandes compañías de televisión. ¿Van a seguir dando cancha sin límite a esos partidos, Francás? No lo sé. No lo sé porque, mira, los alcaldes del PP llevan un año y medio muy nerviosos. De momento Podemos está empezando a enfadar con la sexta, hasta con la sexta. Sí, pero que no se han puesto nerviosos cuando ha salido Podemos, ¿eh? Se han puesto muy nerviosos antes. ¿Por qué se han puesto nerviosos antes? Porque todos recuerdan que muchos alcaldes buenos desaparecieron gracias a Zapatero. Que los hundió. Alcaldes del PSOE. Con una ventaja, que el PSOE no necesita mayoría absoluta para gobernar una ciudad. Pero en cambio el PP necesita mayoría absoluta. Y ya le van un año y medio estudiando y la pregunta que te hacen es ¿Cómo puedo, sin renunciar al bebé, al cual no debo renunciar, hacer que no se valore que soy del PP? Si les parece, vosotros, a permitir a nuestros espectadores que escuchen unos minutos a Pedro Sánchez. A Pedro Sánchez. No ponemos en duda que internamente la hagan, pero en realidad no la están trasladando. ¿No cree que esto puede ser un error y les desconecta de la gente y del electorado? Porque en realidad no se traslada hacia afuera que esté habiendo una autocrítica como tal. Bueno, pues hay la autocrítica en que somos conscientes de la situación en la que están muchas familias. Hay autocrítica cuando no vamos a parar de trabajar. Hay autocrítica cuando somos conscientes de que muchas de las cosas que impulsamos pues no dan el fruto querido o no dan el fruto que queremos a la rapidez que quisiéramos o que no tienen el alcance que nos gustaría. Es que esa es una actitud permanente nuestra. Reformar, por eso somos un partido reformista y no nos cruzamos de brazos ante las situaciones que nos parecen que hay que corregir. Y hacemos autocrítica cuando las cosas, por diversos motivos, no dan bien. Y eso que usted dice, en Francia pasa exactamente igual. Me refiero, por ponerme un ejemplo, eran elecciones departamentales y, sin embargo, pues son los partidos que gobiernan a nivel nacional los que sufren ese desgaste en Francia del Partido Socialista. Nosotros, en este caso, en las elecciones andaluzas. Pero de verdad que la autocrítica, si no formara parte de la esencia del partido, este partido no habría gobernado durante ocho años, no gobernaría ahora otros tres años para cuatro y no sería un partido que está extendido entre todas las clases medias de nuestro país hasta el punto de que gobernamos la mayor parte de los ayuntamientos, la mayor parte de comunidades autónomas. Pero precisamente por eso, por esa actitud autocrítica ante los resultados de nuestras propias políticas. Nosotros no somos perfectos, tenemos muchos fallos. Si fuéramos perfectos yo creo que seríamos de izquierdas, pero no. No somos perfectos. Sí. Estábamos preguntando la extrapolación que podría tener en clave interna del Partido Popular si Esperanza Aguirre consiguiera ser alcaldesa de Madrid. ¿Mariano Rajoy tendría razones para sentirse inquieto? Yo no lo sé. A mí como me parece inexplicable que Esperanza Aguirre sea candidata a nada ya en el Partido Popular, me parece inexplicable. Yo no digo ni que sea bueno ni malo, me parece inexplicable. ¿Por edad, por recorrido, por complicaciones por la corrupción? No, la edad me parece irrelevante. Ella yo creo que está intelectualmente y físicamente en una forma estupenda y ella es una política sin duda alguna con una experiencia y unas capacidades enormes. Pero claro, es que como todo en la vida, la política tiene también una trayectoria. Y Esperanza Aguirre abandonó la Comunidad de Madrid cuando había sido votada y elegida para eso. Esperanza Aguirre ha mantenido a un montón de personas a su alrededor con unos niveles de corrupción que hemos conocido ahora pero que parece que se han dado durante muchos años. Hemos tenido que escuchar que se han otorgado colegios concertados a cambio de dinero en el entorno más próximo a Esperanza Aguirre. Un millón doscientos mil euros presuntamente para Granados y su socio. Y como última hazaña, la que va a ser ahora candidata a ser alcalde de Madrid resulta que se salta todos los protocolos y todas las leyes para largarse de la policía municipal incluso tirando una moto en mitad de la calle con su coche. Es decir, yo sinceramente no lo digo. Es decir, no tengo nada contra Esperanza Aguirre. Más bien al contrario. Es decir, las políticas, el gobierno, no de Esperanza Aguirre, luego de Ignacio González en Madrid ha hecho una gestión desde mi punto de vista... Extraordinaria, brillante. Muy buena. La mejor de todas las comunidades autónomas en España, o de las mejores, por no poner límites. Es quizás el único que ha cumplido realmente el programa del Partido Popular, al menos en materia económica. Puede ser que incluso sea mejor la época de Ignacio que la de Esperanza. Pero si la gente en Madrid lo que quiere es que se siga haciendo la política que ha aplicado Ignacio González y su gobierno en los últimos años. Es decir, que ha sido capaz incluso de enfrentarse a Montoro en la clarísima discriminación que Madrid ha sufrido respecto del reparto de los últimos consejos de política fiscal y financiera. Pues igual por eso Esperanza puede ganar la alcaldía de Madrid. A ver, yo creo que la pregunta que hacía es público. Que si la gana, si la gana, saldría muy reforzada porque una vez... Y si la pierde por no ponerla, saldría muy reforzada. Con lo cual la promesa no sirve para nada. Porque además hay otra cosa. ¿Tú crees que después, antes de las generales habrá un congreso en algún sitio del PP? Yo si fuera ellos intentaría evitarlo. Yo creo que todos los medios. Pero si no se han respetado ni los plazos de las juntas directivas nacionales. Si debía haber sido convocadas hace un año... O sea que estás conmigo que no habrá congreso. Yo creo que no vamos, si podrías evitarlo. Supongamos el caso en que Esperanza Aguirre gana la alcaldía y Rajoy pierde Moncloa. ¿Quién le echará en cara a Esperanza o nada? Supongamos el caso en que Esperanza Aguirre gana la alcaldía y Rajoy mantiene la Moncloa. Podría ser que le echarán en cara algo. Supongamos el caso en que Esperanza Aguirre no gana la alcaldía y Rajoy no pierde la Moncloa. Esperanza Aguirre el compromiso no lo tiene porque ha perdido la alcaldía. Dos a uno. Lo que pasa es que hablar de personas, a mí es que, sinceramente... La política es personas. La política es personas, pero la política es personas para aplicar un programa de gobierno o fracasos. Eso es la política del libro. Bueno, ya, es que es la política... Es decir, al final en España hay gente que quiere principio de subsidiariedad o quiere más Estado. Eso es lo que hay. O sea, hay gente que quiere más Estado y que le garanticen unos servicios mínimos que, digamos, que cumplan con esas expectativas de bienestar. Puede sobrevivir. Exactamente. Y los que dicen, no, 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 es que aquí lo que buscamos es una tierra de oportunidades, de progresar, de libertad, de que se reconozca el mérito de la gente. Bueno, pues desde ese punto de vista hay dos Españas. Sí, pero ¿sabes de la que puede haber más? Es de una tercera. ¿Qué es? Que quiera que le aseguren la tranquilidad y le den oportunidades para afavilarse. Ya, ¿y eso cómo se hace? ¿Cómo se hace cuando hoy, hoy, en España, quien tenía un patrimonio de 100 hace cuatro años, hoy lo tiene de 50? Eso solo se hace en delgando. Quien ganaba 3.000, gana 1.700. La mayor parte de la gente es mileurista. Es decir, vive para comer. ¿Usted se acuerda cuando decíamos que los chinos trabajaban por un plato de arroz? Aquí trabajamos por una hamburguesa que tiene más colesterol. Pero es que luego no tenemos... Y probablemente de carnifería que es más barata, porque ir cada día al burger tampoco es fácil. No, perdone, aquí se trabaja y se, digamos, se utilizan los recursos de tiempo que tiene un ser humano para comer. Bueno, el gran trama, la gran frustración es que mucha de la gente que trabaja... Y hace cuatro años había una esperanza de trabajar para progresar. Sí, para ahorrar, para generar un estrés. ¿Ahorrar? ¿Quién va a ahorrar ahora? No, ahorra nadie. Cuando has ahorrado algo vienen y te meten otro impuesto nuevo. O simplemente hay un banco que hace un default y se te queda con los ahorros. Y los que tenían el dinero en Banco de Madrid, ¿qué cara deben tener en este momento? Sí, bueno, los que tuvieran más de 100.000 euros, desde luego. Bueno, un señor que hubiera ahorrado toda su vida, que tuviera 500, 600.000 euros, el Banco de Madrid hoy tiene 100.000. Por el fondo de garantía de depósitos. ¿Quién le ha protegido? ¿De dónde estaba el banco de España? Lo más tremendo es que eso, como contamos, don Julio en Gaceta.es, fue una decisión política. No se quiso que el FROB, digamos, se hiciera cargo del Banco de Madrid porque, decía Luis de Guindos, parece ser que decía, que a ver cómo vendían electoralmente, que el FROB con dinero público sostenía o ayudaba a un banco de ricos. Un banco de ricos, pero si ahora el Banco de Sabadell, que se quedó con la CAM por un euro, más 14.000 millones, ahora se permite el lujo de comprar un banco por 2.700 no sé dónde. Sí. ¿Al cabo de tres años de esa operación? Y ganan todos mucho. Y todos los bancos están ganando dinero, pero ¿de qué estamos hablando? Sí. Y durante años han tenido cerrado el grifo del crédito porque les salía muy rentable comprar el dinero en el Banco Central Europeo y después obtener, por la deuda pública española en este caso, un 6%. Pero lo que no entiendo del Banco de Madrid es si el problema está que hay 4 o 25 que aprovechan eso para hacer cosas feas e ilegales porque no se actúa contra los 4 o los 25 en vez de dejar a toda la gente normal... En vez de llevar a la quiebra al banco, que es lo que han hecho. Llevar a la quiebra al banco. O sea, si se daba de pirar a 4 venezolanos, ¿por qué no piran a 4 venezolanos? A menos que eso, lo que haya sido realmente, como también hemos contado, es territorio entre grupos rivales, entre facciones enemigas dentro de los grandes lobbies político-financieros. O sea, que la gente normal no porta un pimiento. Sí, claro. Bueno, yo, antes de despedirnos, yo creo que hay dos cosas que vamos a ver muy pronto. La primera es, ¿qué cancha van a dar los grandes medios a los partidos emergentes? ¿Llamados partidos emergentes? Vamos a verlo. ¿Qué cancha les da, mediática, para ver si van a propiciar que sigan teniendo visibilidad o que no la tengan? Porque de tener visibilidad, no tenerla, van muchos escaños. Muchos escaños. Y la segunda es, ¿qué medidas concretas va a tomar de gobierno el Partido Popular para recuperar una parte de la credibilidad perdida en estos años? Yo creo que son las dos cosas a las que hay que... Va a haber que estar muy atentos. Yo lo segundo creo que serán bajadas de impuestos y poco más. Yo creo que se limitarán a seguir haciendo lo del gallego. A pasar papeles de una carpeta a otra. Y lo primero lo veremos porque probablemente se van a plantear... Si la dirección es política, se van a plantear quién pierde más. Dando cancha. Si el PP o el PSOE. De todos modos, yo ahí tengo una teoría, ¿eh? Que podemos cometer un error que es atacar a los dos. Y las veces que en España se ha atacado a los dos partidos, acaba aún mal. Hasta ahora eran personas. Fue Ruiz Mateos, fue... Permítanme que les haga un comentario, si quieren, interesado. Puede ser que ya no tengamos en el futuro, o tengamos una derecha política completamente handicapada, capaz de defender las obras que saben ustedes que defendemos, pero ayúdennos a que haya una derecha mediática. A que haya, por lo menos, un grupo de comunicación que siga explicando que hay una alternativa a esta sociedad y una alternativa a este modo de entender la política. Y este grupo lo es. Y quiere seguir siendo. Y les pedimos que sigan ayudando. Y como mínimo desnudar las alternativas. Bueno, que llamen al Club de Amigos, al 916162464, que sigan como lo están haciendo, que ha sido espectacular, ya se lo anticipo, el apoyo, por ejemplo, que ha tenido nuestro compañero Eduardo García Serrano, que ha recibido ya por encima de los 50.000 euros. 50.000 euros. Y bien merecido. Para poder hacer frente a la multa que le había sido impuesta, de forma, desde mi punto de vista, completamente injusta. Abusiva. Y abusiva. Y lo que les quiero decir es que ustedes nos están demostrando cada día que están allí, al otro lado de esta mesa y de esta cámara, y que están dándonos un respaldo que nos hace sentirnos enormemente fuertes. Creemos que con su ayuda, no solamente este grupo va a sostenerse, sino que en los próximos meses y años va a ser mucho más fuerte y va a recuperar los niveles de penetración social que tuvo en el momento en el zapaterismo, en el auge del zapaterismo, y que lo vamos a seguir intentando con su apoyo. Sigan ayudándonos porque ustedes y nosotros somos la misma cosa en este país y defendemos las mismas cosas. Y ganas de trabajar no nos faltan. Sin duda. Pues gracias y hasta mañana. Muchísimas gracias. Bueno, hasta mañana. Hasta esta tarde con don Javier Orca. Es verdad. Y mañana más. Esta tarde más y mañana más. Esta tarde más y mañana continuaremos. Seguiremos intentando analizar la realidad. Aquí estaremos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.